Por más de 100 años y como una tradición heredada generación tras generación, la familia de Hipólito López, más conocido como Polo, ha mantenido la fabricación de un elemento que les ha proporcionado su sustento económico, pero a un costo muy alto, la muerte de varios de sus seres queridos. Creció con la pólvora, con una rapidez que delata su experiencia, corta 120 tubos por minuto para los llamados silbadores. Sus manos y su rostro reflejan la peligrosa labor que día a día, pero con mayor frecuencia, realiza durante los últimos seis meses del año. Cuando yo iba a salir, me reí y me caía, entonces toda esa candela me fue a la espalda. Él me quemé todo este lado, la espalda nomás y la cara, pero la cara no mucho. Aprendió a hacer voladores, tacos y pilas desde muy pequeño. Aún así se capacitó como pirotecnista. Es consciente de que vive en medio de una bomba de tiempo, al igual que Francisco Javier Ruiz, conocido como Pacho el Polvorero. Siete accidentes con pólvora han dejado cicatrices en su cuerpo y diariamente está en contacto directo con el carbón, azufre, cloro y potasio. Sabe que una mala combinación le podría costar la vida. La tradición de la pólvora lleva más de 100 años en municipios como La Ceja, pero también ha dejado la pérdida de vidas. Ney Dergesit Ruiz Osorio fue la primera víctima de la pólvora en Antioquia en el año 2010, hijo de Francisco y de Marta. El 25 de noviembre de ese año, mientras sus padres preparaban la producción para la Navidad, pasó algo inesperado. Yo me acuerdo que hasta aquí, hasta aquí llegué yo, y entonces yo no vi un como, pensaba, mira, retírame. Y él estaba demasiado contento porque iba a venir el niño Dios. Y él decía que quería un carro a control remoto. Y demasiado contento porque iba a entrar a estudiar. El recuerdo de Ney Derges los acompaña, pero Francisco también lleva en su conciencia a su padre y hermana, quienes también fallecieron en medio de la pólvora. Me tocó ir a enterrar el hijo y venirme a trabajar. Porque acá me vine a trabajar, me dejó acá, y con el apoyo de ella, yo le decía, ya hablamos, y yo le decía, yo me retiro. Y ella decía, no, no, vamos a hacer, mire, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Se resisten a terminar con una tradición, quizás una fuente de empleo que les dejó su sangre. Las fuertes campañas para la no utilización de pólvora han disminuido sus ingresos, así como los operativos adelantados por las autoridades. Aún así, continúan con una tradición peligrosa.